Del peor de mis fallos, de un error por el que pagué De un teléfono del centro, de mis ganas de vencer De la dicha que siento y de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo, quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado, tras la ventana de un taxi Debo decirte que te amo, porque es mi única verdad Tú no me sueltes de la mano, aunque podamos terminar Desde el blanco de la página, desde mi tranquilidad Desde mi carta te cuento de mi sinceridad Quiero decirte que yo, te amo Quiero decirte que yo, te bajo Velo decirte que yo, te bajo